Datos del tiempo para este feriado, amigos que miran la revista. Informarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura a esta hora es de 23 grados. La mínima en la madrugada fue 21. La máxima para esta tarde llegará hasta los 30 con chubascos que persisten. Con vientos que soplan del sur una intensidad de 8 kilómetros por hora. Y una humedad relativa en el ambiente que supera el 90%. En Montero al norte, cielo nublado, 23 fue la mínima, 24 hasta ahora la máxima será de 30. Continuamos en este segundo día del mes de noviembre en Camiri. Tenemos 21 grados hasta el momento, 20 fue la mínima, la máxima será de 30. Importante que sepan los datos del tiempo antes de aprovechar este feriado para hacer la tradicional visita a los cementerios. En Valle Grande, por ejemplo, tendremos lluvias, 16 grados la temperatura actual, la mínima fue 14. La máxima será de 25. Vamos juntos, por favor, al este en el mapa. Aquí se encuentra Roboré, aquí tenemos 23 grados como temperatura actual, la mínima fue 22. La máxima será de 31. Seguimos haciendo el recorrido y vemos cómo está San Ignacio de Velasco. 24 grados por la mínima, 25 grados la temperatura actual, la máxima será de 33. Atención, les mostramos en este momento cómo despierta Puerto Suárez, frontera con Brasil. 25 grados teníamos hasta hace instantes, 26 a esta hora. Para hoy el termómetro se va a elevar a los 34. En el siguiente cuadro les contaremos cómo estarán los datos del tiempo a partir del sábado, los próximos 5 días. 22 grados al despertar, 30 por la tarde, cielo nublado. Santa Cruz de la Sierra, domingo con 22 grados como temperatura mínima, 26 la máxima, lluvias. Lunes, cielo nublado también, 21 grados al despertar, 28 por la tarde. Para el martes la mínima será 22, la máxima 29 con lluvias. Miércoles, chubascos también, 21 grados la mínima, 27 la máxima. Gracias por acompañarnos, tenemos más en la revista.